A esta pareja ucraniana de Irpin la conocimos por primera vez en 2019 durante las elecciones presidenciales en Ucrania. Entonces Anastasia y Roman Akulenko apenas podían imaginar que tres años y medio después tendrían que esconderse bajo tierra con sus dos hijas y después huir de su casa corriendo para salvar su vida. La familia se marchó primero al campo en otra región y más tarde Anastasia y las dos niñas se fueron a Polonia. Fue muy aterrador. Mi marido estaba en el balcón y los aviones de guerra pasaron justo por encima de su cabeza. Pensó que nos disparaban y gritó al suelo. Nos caímos todos y luego nos escondimos en el baño. Allí nos vestimos y bajamos al sótano. Desde entonces los niños no querían subir. Pasamos una noche en el sótano y por la mañana, en cuanto terminó el toque de queda, nos pusimos en marcha. Todas las personas de su edificio, excepto tres, fueron evacuadas por voluntarios en una misión muy arriesgada algunas semanas después. Primero la familia no tuvo ninguna noticia. Después noticias contradictorias sobre su casa. Finalmente los daños sufridos no la dejaron inservible. La temperatura era tan alta que aquí, en el quinto piso, la estructura metálica que sostenía las estanterías, el televisor en la pared, el escritorio del ordenador, la ropa sintética... Todo se derritió. Ya tenemos planes sobre lo que cambiaremos, arreglaremos nuestros errores del pasado. Fue un inconveniente la ubicación de los enchufes. Lo más importante es que la guerra termine. Entonces todo mejorará. Sí, lo estamos deseando. Sin embargo, la reforma no podrá comenzar hasta el próximo año, no solo por las dificultades financieras. Al principio las autoridades decidieron demoler el edificio. Ahora Anastasia se siente aliviada de que, por el contrario, se vaya a reformar la parte que está debajo del apartamento, aunque no hay fecha fija por el momento. El tejado también se vio seriamente dañado. Con ayuda de las autoridades locales, de organizaciones benéficas y de voluntarios, se cubrió con una lona protectora. El invierno pasado cambió la vida de la familia Akulenko, que ahora solo quiere pasar página.